Hola curiosas y curiosos, y JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. En diciembre de 2017, aproximadamente un año después de su mandato como presidente, Donald Trump ordenó a la NASA que desarrollara un plan para devolver a los astronautas estadounidenses a la Luna. Desde entonces, el gobierno ha publicado pocos detalles sobre cómo sería esta misión. Pero hace unos días, en la quinta reunión del Consejo Nacional del Espacio, el vicepresidente Mike Pence, dio bastante información. Y es que dijo, que cuando los astronautas estadounidenses regresen a la Luna, aterrizarán en el Polo Sur Lunar. Pero os preguntaréis, ¿por qué allí? Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Como os decía, en los últimos días, nos hemos enterado, que cuando los astronautas de Estados Unidos regresen a la Luna, aterrizarán en el Polo Sur Lunar. ¿Pero por qué? Pues la razón, es porque hay hielo en los polos de la Luna, lo que según Pence, podría convertirse en combustible para cohetes. Según Pence, en este siglo volverán a la Luna con nuevas ambiciones, y no solo para viajar allí, sino también para extraer oxígeno de las rocas lunares. Y que estas rocas, abastecerán de combustible a sus naves, además de usar la energía nuclear, para extraer agua de los cráteres en la sombra del Polo Sur, y así volar en una nueva generación de naves espaciales, que permitirán que lleguen a Marte en meses y no en años. Y es que, hasta hace una década, los científicos planetarios estaban bastante seguros, de que no existía agua en la Luna. Sobre todo, porque la Luna, no tiene una atmósfera sustancial. Sin embargo, durante los últimos 10 años, los datos recopilados por el orbitador lunar Chandrayaan-1, de la Organización de Investigación Espacial de la India, ésta definitivamente demostró que el hielo existe en la Luna. Así, la mayor parte del hielo que detectó Chandrayaan-1, se encuentra en cráteres en el Polo Sur, que está permanentemente en sombra, debido a la ligera inclinación axial de la Luna. Y es que, las temperaturas allí, nunca se elevan por encima de los menos 250 grados Fahrenheit, lo que evita que el hielo se evapore en el espacio. Como señaló el administrador de la NASA, Jim Brandenstein, en la reunión del Consejo Nacional del Espacio, los científicos de la NASA, estimaron que puede haber más de un billón de libras de hielo en los polos lunares, según los datos de Chandrayaan-1. Esto, según dijo Bridenstine, significa soporte vital, aire para respirar, agua para beber, hidrógeno y oxígeno, que es propulsión de cohetes en la superficie de la Luna. Y de esta manera, tanto Pence como Bridenstine, hablaron como si ya tuviéramos la tecnología para explotar este hielo lunar de soporte vital y combustible para cohetes, pero los científicos dicen que hay mucho trabajo por hacer, antes de que esto sea posible. Y aquí, otra pregunta, ¿Cuál es el primer gran obstáculo que la NASA necesita superar? Pues en primer lugar, que se termine el Spice Launch System, el SLS, el cohete masivo de próxima generación de la agencia, que ha estado plagado de retrasos y problemas presupuestarios, desde que se inició el trabajo hace una década. Y es que, estaba previsto, que el SLS, enviara una misión de prueba, de una cápsula de Orión, sin tripulación, alrededor de la Luna, en 2020. Pero, a principios de este mes, la agencia anunció, que esto probablemente, no sucedería hasta 2021. Y de esta manera, estos retrasos, originaron otros retrasos, llevando a la primera misión tripulada a la superficie lunar, en el lejano 2028. Una fecha límite, que Pence, dijo, que no fue suficientemente buena. Y es que, ahora Pence, marca ese hito para 2024. Pero, incluso, si la NASA, acelera el desarrollo del SLS, para alcanzar la agresiva fecha objetivo, de la administración de Trump, para una misión tripulada, el aterrizaje, en el Polo Sur, agrega una capa adicional de dificultad a la misión. Porque según dice Ryan Watkins, científico investigador del Instituto de Ciencia Planetaria, que ha investigado, los sitios de aterrizaje lunar, el Polo Sur, es un gran lugar para enviar humanos. Y claro, definitivamente, necesitamos enviarlos allí, ya que allí, hay cosas más interesantes, que en otros sitios de aterrizaje, pero, la orientación del Polo Sur lunar, puede crear problemas de comunicación, entre los astronautas en la Luna, y el control de la misión en la Tierra. Y es que, por si no fuera poco, además, el Polo Sur lunar, también tiene un terreno más accidentado, en comparación con la región ecuatorial de la Luna, que es donde, por ejemplo, aterrizaron los astronautas del Apolo 11, en 1969, hace ya 50 años. Por lo tanto, en opinión de Ryan Watkins, sería mejor enviar a los humanos, a otro lugar de la Luna, y probar cómo extraer estos recursos, y luego, en la próxima misión, enviarlos, por fin, al Polo Sur. Y claro, aparte está, el problema de las habilidades tecnológicas, para extraer y convertir el hielo lunar. Jack Barnes, un astrofísico de la Universidad de Colorado, que prestó servicios en el equipo de Transición Presidencial de la NASA, señaló, durante la reunión del Consejo Espacial, lo poco que sabemos, sobre el agua lunar, por no hablar, de cómo convertirlo en combustible, para cohetes en la Luna. Barnes, afirmó, que antes de que pongamos las botas, en el suelo de los polos, necesitamos con urgencia, una misión robótica, de prospección de hielo de agua, en los polos lunares. Y es que, a día de hoy, no entendemos, cómo se ve el hielo de agua, debajo de la superficie. No sabemos, si se mezcla bien, con el regolito lunar, o se trata de bloques de hielo. Y es que requerirían, técnicas muy diferentes, para extraerlos. Está claro, que el plan de la Administración Trump, para enviar astronautas, al polo sur lunar, es ciertamente audaz. Pero, antes de dar, el próximo salto de gigante, podría ser una buena idea, averiguar, qué demonios vamos a hacer, una vez lleguemos allí. ¿No creéis? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Y esta misión, me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón, y suscríbete al canal, y también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Sipromos TV, estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.